Desde que nosotros iniciamos la gestión y en muchos de los casos en coordinación con los vecinos, hemos venido conversando con la empresa para que nos transfieran las propiedades que estaban destinadas al servicio de los vecinos. En Casa Grande se han hecho ya varias transferencias, acá también se ha coordinado con algunos vecinos y acá tenemos varios inmuebles que la empresa ha empezado a transferirnos. En esta oportunidad estamos recibiendo la gallera y ustedes en su junta vecinal, su junta directiva, me imagino ya que a partir de la fecha y es muy posible que para el año que viene a través del presupuesto participativo, ustedes ya elijan qué es lo que va a ser acá. El espacio es amplio, se ve que es bastante grande, puede ser la deportiva, un coliseo. Ustedes van a tratar de que la finalidad y el uso sea una voluntad de todos ustedes y lo que mejor represente al pueblo de Santa Clara. Esperemos que si ustedes necesitan el apoyo, la junta vecinal, los directivos se acerquen allá a la municipalidad para ver si nosotros podemos darles alguna orientación con los ingenieros y ustedes puedan darle el mejor uso a este local. Es amplio, es una agradecida de la empresa. El hecho de que ya estén transfiriendo poco a poco los bienes y poniéndolo a disposición. Falta, señor, la empresa, comunicaciones exteriores, falta otros espacios más que el pueblo de Santa Clara reclama por la finalidad, sobre todo que es un bien público. Muchas gracias. Muy bien. Un aplauso fuerte por ese gesto.